Yo me llamo Natalia Jiménez. 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 Empiezo a contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresan. Y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresan. Se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresan. Y tras varios tequilas las nubes se van pero solo regresan. Fuerte el aplauso para Natalia Jiménez. ¿Sabe qué Paula y yo no íbamos a salir? Pero ya con esa canción, ¿no, Pau? Es la típica canción de Viernes de las Mujeres. ¿Cómo está Natalia Jiménez? Bueno, vamos a ver qué le pareció al jurado. Nil Gandarilla. Natalia Jiménez, si bien lo que vi en el video anteriormente, antes de que comencé la presentación, ya me preocupó un poco porque te vi con una cara así como de... Estás completamente perdida en el personaje. Y eso es algo que a mí me viene preocupando ya hace mucho tiempo. Hoy empezaste muy bien, me sorprendiste. Al principio de la canción dije, wow, ok, she got it. Pero fuiste perdiendo esa atención, esa concentración con el personaje. Y fue entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Sos muy afinada, tenés ciertas actitudes, pero no podés entrar y salir. Esto es un concurso de imitación y eso tenés que tenerlo siempre presente. Siempre. ¿Qué le parece Natalia Jiménez? De acuerdo con la devolución que ellos me dicen, ¿no? Y a tomar en cuenta, ¿no? Todos los que me están diciendo para no salirme del personaje, quedarme ahí. Bueno, está todo bien, pero ¿cómo se siente o tiene algún problemita? Un problema, todo bien. A concentrarse entonces y a pedir votos de la gente. Así es, le pido a la gente su votación porque Natalia Jiménez se quiere quedar y voy a demostrar que yo puedo dar mucho.